ay dios como saltan muy buenos ayer y estamos en minecraft 1.12.2 vamos a ver un mod no se porque cambio así pero bueno vamos a ver un mod que añade a ver es un mod bastante ridículo vale pero añade gatos añade gatejos y añade unas cuantas chominas eso si aunque esto aquí es importante se hace con electro y circuit board que esto lo sueltan unos gatos robot si como suena un diamante y dos palitos y esto es importante porque nos permite ir a otra dimensión el resto son chominas que sueltan los gatos pero ay es que mirad este gato no se ni cual es este no paráis saltar todo el rato hombre menos mal que nos hace daño al caer a ver yo quiero matar gatos que como suena vale esto suena sueltan esta carne raw cat meat ok bueno pero de todos modos lo que quiero es voy a probar quiero probar las dimensiones a ver como es con dar le basta ah pues si vale aquí tenemos los bloques esto cat dirt ok tierra de gato ok hostia vale bueno aquí tenemos dos uno el gato creeper hostia que al matarlo también explota y el gato gigante no pensaba encontrar este no se ni donde esta la hitbox esta por aqui creo vale suelta carne normal es que se supone bueno veo que en esta dimensión también pasa pero se supone que en el overworld los gatos gigantes aparecen con la loca de los gatos que si hay una loca de los gatos es que este mod es para flipar no se que problemas tienen yo creo que este mod una version anterior porque no habían tantos gatos una version anterior yo creo que la vimos hace un tiempo yo creo que si pero es que como hemos visto tantos mods en este canal a todo esto la generación es un poco así un poco así no me convence mucho aparte de que no veo muchos gatos para ser una dimensión de gatos lo que hay es mucha tierra pero no dos gatos gigantes y uno creeper lo hemos visto pero no lo hemos visto mucho más voy a dar una vueltecita no al principio es que no veo no la dimensión es bastante sosa todo esto vale está guay los colores uy mira el gato amoroso Dios que cosa más fea hostia que asustado como corre me asustaba que me lo esperaba bueno vamos a ir a la dimensión normal la verdad que estos colores me están mareando y vamos a ver los gatejos hostia me asustaba como ha corrido a ver es que mira la cantidad de gatejos que hay farting bueno exploding grumpy ok companion mira min robot y space vamos a ver por ejemplo el robot es el que suelta los circuitos estos cardboard o como se llama veamos farting pues es que te tiras peo si eres un cochino que lo sepas son grandes joder me ha quedado para mentir este es el que hemos visto vale solo explotar al vale al morir no quería comprobar si explotaban también con un solo puñetazo pero no ah y con esto no puedo solo es al dios grumpica grumpica vale este es el gato este que está siempre enfadado no se si dios pero por qué y a todo esto me deja no es que como hacía las mismas partículas que los aldeanos digo a lo mejor puedo hacer click derecho nope compañero ah eres tú el llamado sustaco pues corre demasiado luego min 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 cat es un poco el gato del infierno ¿no esto? no me gustas el robot ay que mono no un hdml y todo ahí se ve jeje the fuck der posuro en serio le han puesto esos efectos ay muy fan muy fan el gato de la nasa estupendo ay me han gustado mucho los efectos eh porque tienen que explotar todos ay los efectos de windows tío me han ganado con eso me han ganado el gigante lo hemos visto hace un momento spider cat el hot dog si esto el hot dog por ejemplo creo recordar que ya estaba antes de hecho por eso creo que es que yo creo que ese si que lo mismo uy hombre si que tiene patas si aparte de eso no parece muy gato osea no parece muy gato no parece muy araña hot cat en vez de hot dog bien la verdad no se que me esperaba con este bot y suelta hot dog perfecto perfecto ves ah mira la loca de los gatos que mal rollo da se supone que cuando spawnea de forma natural spawnea con gatos también no sabía que era el matarlo se suponía que era es con cada golpe no es el morir y saca de esto siempre madre mía es como su es como su ejército personal de gatos se supone que puede sacar gigantes entonces así ahora falta que lo saque pero bueno que es un poco alorando joder pero saca demasiados gatos creeper tío no mola nada hop cat es el que estábamos viendo no el que salta si este es el que saltaba chef cat porque porque que necesidad uy que raro que no explotara yo pensaba que gato jirafa o sea porque hay un gato jirafa no entiendo nada en este mundo no entiendo nada uno uno vale y crazy cat no puedo darle ah vale que no que la hitbox está aquí arriba vale yo de verdad os lo digo que yo a veces no entiendo los mods que veo yo estoy probando un mod estoy jugándolo y no lo entiendo que cosa porque da igual en fin este es el mod como habéis hecho un mod curiosete este de los gatos muy raro muy raro este mod otra cosa no sé pero raro es pero todo lo que quieras mira eso ay dios en fin pero que espero que os haya gustado es para la 1.2.2 si está en el confort que es etc como ever claro de dejar un super like si queréis más reviews de mods y ahora esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis gracias